Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y en el día de hoy vamos a ver la actualización más heavy de Kidro porque chavales, da igual la caja, han añadido un nuevo modo que se llama Joker. ¿En qué consiste esto? Como veis, este es el porcentaje que tienen las skins de que te toquen, ¿no? Un 0,10%, un 1%, un 9% dependiendo del valor de la skin. Pero si le damos a este botón, chicos y chicas, el precio de la caja aumenta porque todas las skins tienen la misma probabilidad de que te toquen. Esto va a ser una barbaridad de vídeo. Vamos a ver qué conseguimos. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. También recordar mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo los pedazos de sorteos que tenéis activo con el código BLACK que además os añade un 10% extra en vuestro depósito. Tenéis el sorteo para depositantes de 10 dólares que son esos 3 cuchillos, depositante de 20 que son esos 3 de aquí, muy poquitas plazas así que dados prisa. Y el mega sorteo del mes, 90 dólares de depósito que son 5 carambits. Y os recuerdo que si participáis en este sorteo de 90 dólares de depósito podéis entrar al resto de manera gratuita. Por lo tanto serían 11 cuchillos. Chavales, esto es una barbaridad. De hecho no sé si me va a dar con este balance. Espero no tener que vender estas skins. Pero es que este vídeo lo promete. Vamos a probar con la de 75 centavos en el modo Joker a ver qué es lo que ocurre. Vale, ha subido a 14 dólares y como veis chicos y chicas todas tienen ahora la misma probabilidad. Voy a ver qué ocurre chicos y chicas. Estoy cagado. Vamos a ver si merece la pena este modo. Hostia que lo tengo, lo tengo en modo turbo. La madre que me parió. De momento nos ha tocado un AWP que en teoría tiene un... Bueno, no sé, aquí pone 3,44 pero el resto pone más bajo. Pero esto a lo mejor tiene que ser un bug que tienen que arreglar porque pone aquí exactamente el mismo en todas. Voy a venderlo. Vamos a abrirla ahora tranquilamente. Y vamos a ver qué es lo que ocurre chicos. Porque como nos toca un cuchillo o algo... ¡Me tocan las esquivas mierdas! Pero qué cojones tío. No, no me ha tocado lo peor de lo peor. Vale. Vale, primera no ha funcionado muy bien. Vamos a probar, yo qué sé, con la de 3 dólares. A ver qué pasa con el modo Joker. Es que estoy cagado. ¿70? Hostia, es de 3 dólares a 70. Claro, porque te puede tocar la quijabara. Te puede tocar esto. Pues vamos a abrirla de uno en uno a ver qué es lo que ocurre chicos y chicas. A ver si tenemos suerte. Y nos toca efectivamente las famas que tanto queríamos. Las famas de 2 dólares. Os recuerdo que la caja vale 70 dólares. Vamos a darle otra oportunidad chicos y chicas. Es una caja de 70 dólares. Que nos da un revólver de... A ver. A lo mejor... Las cajas baratas no debería probarlas. A lo mejor... Las cajas caras son mejores. Vamos a probar una de 57 pavos. Va. A ver cuánto la transforma. De 57 pavos a 238. Es que tío... Es que esto es una gambleada. Esto me parece espectacular. Vamos a probarla, va. Vamos a ver si alguna funciona. Por favor. ¡Oh! ¡Oh! ¡Funcionó! ¡Tengo tal! ¡Conseguimos un flip knife chicos y chicas! Y nos doblamos. 4 con 7,96. Aquí... Es que me da la sensación que te lo pone cuando te toca algo que merece la pena. Ok. Lo del porcentaje digo. Bueno. Nos quedamos con este maravilloso flip knife slaughter. ¡Qué gambleada es esto! La madre que me parió. Pero qué locura. ¿Y la de 300 pavos cuánto valdrá? Lo estaréis preguntando todos. 1.200... 1.100 pavos. Es que como te toca aquí lo peor... Una caja... Claro. Entonces aquí podríamos estar hablando que es... De la caja más cara de la historia de Keydrop. ¿450? ¿Cuánto será esto? ¡Ay! Aquí no te deja. No me jodas que son solo en las primeras. A ver... No me jodas que no puedo... Uy, le he puesto corazoncito. ¡Son solo en las de evento! Voy a probar en alguna más. En esta edición limitada. Son solo en las de evento, chicos. O sea, estamos ante la caja más cara de la historia aquí. Ahora la probaremos. Ahora la probaremos. A ver, ¿cuál hemos abierto? ¿Hemos abierto esta? Perdonad que esté tan nervioso. No, esta no la hemos abierto. ¿Cuánto cuesta de 105 pavos? 404. Bueno, le he perdido ese río. Vamos al lío. Venga, va. 400 pavos. ¡Hostia, qué dolor! Es que como te salga mal, esto es una patada de los cojones, pero a nivel hostias. Es que normalmente cuando abres cajas caras, si te toca algo malo no pierdes tanto, pero es que aquí la hostia... ¡Fua! Vale, la de 12 pavos. Pues aquí hay que ir probando, chavales. Hasta que demos con una. ¿Qué tal? 101 pavos. Madre mía. Venga, va. De uno en uno. Despacito, chavales. Despacito. Este es un vídeo que hay que ir tranquilito. Esqueletón, mamma mía. ¡Hostia puta, tú! Cuatro pavos en una caja de 100. Lo dicho. Estoy tragando saliva, eh. Ice of Force, por favor. ¡Oh, vale! ¡Vale! Bueno, nos hemos doblado. Hemos recuperado lo de antes. 5.55. Ahí lo tenemos. Hemos recuperado, claro. Este es el tercer hit, ¿no? Porque está la príncipe y tal. Bueno, vale. Nos hemos doblado. De ahí nos hemos escapado con vida. Yo ya no sé ni lo que estoy haciendo. Cuidao con esta, eh. Cuidao con esta. A ver cuánto se transforma en... 240. Es que tienes probabilidad de que te toque la rayos. Y que la fa del carambit. Venga, va. Vamos a probar suerte, chavales. Por favor, va. Por favor, va. ¡Esto duele mucho! ¡Es que no lo sabéis! ¡Es que no lo sabéis! ¡Esto duele mucho! ¡Joder! Vale, tengo 700. Más o menos está bajo lo que habíamos empezado. Pero voy a hacer la burrada esta de poner todos los puntos y ver que me toca y seguir gambleando. La madre que me parió. 900.000 puntos, chavales. Algo de 500. ¡Va! ¡Tacata! 695, sensacional. Joder, un esqueleto normal. Cuidado que me lo quede, eh. Me gusta más el esqu... Voy a vender esto. Y me queda el esqueletón. Sí, 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 sí. Vale, 1775. Joder, cómo nos han salido los puntos que son gratuitos. Os recuerdo abriendo cajas. Vale, la de 175. Esta no la hemos abierto, ¿no? Me cago en la puta. Por favor. ¿Cuánto es esto? 600 pavos. Lo que acabamos de vender se puede transformar en una barbaridad o en una estampada. Vamos al lío. 600 pavos, recordamos, eh. Eso que son 100 pavos. 100 pavos. Madre mía. ¿Qué cojones hago, chavales? Nos lo arriesgamos. Nos arriesgamos a esto. ¿Cuánto era? 1119. Y tengo 1297. Es que cómo nos salga bien esto, chicos. Es que cómo nos salga bien esto. Vamos a abrir la caja más cara de la historia de Keydrop. Keydrop son 1119.06. Por favor. Por favor. Por favor, eh. Mamma mía la hidropónica. No vale 1100 pavos ni de coña. Bueno, bueno. Sí que vale. Hemos perdido un poquito. Vamos a probar otra vez. Y la última, eh. Tendría que haber retirado esas gilipollas. ¿Por qué? 1100 pavos, tío. Vamos a esperar, perdonad. ¿Qué nos puede tocar que valga más de esto? Es que nos puede tocar. 4, 8, 12, 6, 20, 24. Tengo un 28% de que me toque algo más caro, ¿no? El resto. Podríamos juntar esta también. 30 y... O sea, se ha tenido mucha suerte. Soy retrasado mental. He tenido mucha suerte. Es como un 30% de que nos toque algo del valor similar. Pero bueno, he perdido ese río. Venga, va. Cómo nos salga bien. Tiene que salir Factory New. ¡No, la dragón teatro! ¡No! Esto tiene un peligro, chicos. Esto tiene un peligro, chicos. Mañana a lo mejor me vuelvo a calentar, pero estoy cagado, cabrón. ¡Suscríbete al canal!